El partido del Estepona contra el Alaurín de la Torre es crucial para la salvación y evitar así la promoción por la permanencia en la división de Honor Andaluza. Hay un cambio de horario, esta vez el encuentro será el domingo por la tarde a las seis y media. La victoria confirmaría la permanencia y un empate podría valer en función de los resultados de otros rivales. Importantísima la victoria que nos daría la permanencia ya matemática, de materializarla aquí ante nuestra afición. Y nos lo ganamos la semana pasada en Porcuna, gracias a conseguir esos tres puntos en un campo donde no había ganado nadie en toda la temporada. Y depende de nosotros, si no tendremos una oportunidad más como visitante en Coim, pero partido crucial esta semana en el que necesitamos esos tres puntos para poder descansar ya y preparar la temporada siguiente. También el Alaurín de la Torre, segundo en la tabla, necesita la victoria para consumar su ascenso de categoría de forma directa, pues aventaja en cinco puntos al Club Deportivo Alaurino y ambos están empatados en su coeficiente particular. Jugamos esta semana contra el segundo clasificado, que si gana aquí en nuestra casa como visitante, pues materializa lo que es el ascenso directo. Destacar que vienen con un par de autobuses, creo, con aficionados, para intentar celebrar aquí en el Muñoz Pérez lo que es el ascenso, pero bueno, nosotros se lo pondremos muy difícil e intentaremos nosotros disfrutar de nuestro objetivo, que es la permanencia. También comentar que jugamos contra un gran equipo, es un equipo que tiene dos o tres futbolistas arriba muy desequilibrantes y nos vamos a encontrar un rival que va a intentar venir aquí a Estepona a proponer, a realizar su juego combinativo, a dominar el partido y a materializar pronto sus ocasiones y poder llevarse los puntos. Pero bueno, es un partido difícil en el que tendremos que exigirnos el máximo y trabajar todos con el colectivo y sacarlo adelante. Por tanto, choque de máximo interés en esta penúltima jornada, que se completa con los partidos Cuyarvega-Verja, Roquetas-Atlético-Monachil, Churriana-Poli-Almería, Alaurino-Navas, Malaca-Atlético-Porcuna, Estudiantes-Atlético-In, Pavía-Adra-Milenaria y Torrepero-Gil-Arenas de Armilla. En la última jornada, el Estepona se desplazará al campo del Coín, esperando que para entonces esté todo resuelto y no tenga que jugarse su futuro en la vecina localidad. ¡Gracias!